¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este video supongo que para muchos va a ser aburrido, pero tenía la necesidad de hacerlo, porque en mi profesión tengo bastante relación con gente que me pregunta qué utilidad tiene el aceite de cannabis. Lo primero que tengo que decirles es que no existe un solo aceite de cannabis, ni ya vamos a hablar más en profundidad de eso, pero hay muchos que, por machacar una plantita de cannabis con aceite de oliva, piensan que eso es aceite de cannabis, y no es así. Ya vamos a profundizar, pero no se dejen engañar. Yo en principio no le encuentro demasiada utilidad, pero eso no quiere decir nada. Yo voy a hablar fuera de lo que yo pienso, voy a dar hechos concretos para tratar de orientarlos. Primero que nada, que algo venga de una planta, eso no quiere decir que sea bueno, ni sano, ni malo tampoco. Existen plantas tóxicas, existen plantas venenosas, y existen plantas que tienen principios activos, que son benéficos, pero aún así hay que tener cuidado con la concentración de esos principios activos para lograr el beneficio que uno busca. Dicho esto, supónganse, quizás todos hayan oído hablar de la cicuta. La cicuta es una hermosa plantita, sin embargo, es un veneno tremendo. Quizás hayan oído hablar del ricino. El ricino es una planta que se puede utilizar en medicina, pero hay que sacar una sustancia que es la ricinina, que es sumamente tóxica, es el veneno más potente que hay sobre el planeta. Con unas pocas gotas podemos matar miles de personas. Así que, vuelvo a repetir, no piensen que porque algo es vegetal, es natural y es bueno. Lo hay bueno, y lo hay no tanto, y lo hay súper venenoso. Así que, de hecho, esto vamos específicamente al tema de la cannabis. ¿Sí? Es el cáñamo o cannabis. ¿Sí? Es una planta que tiene distintos principios activos. ¿Sí? Incluso, en la antigüedad, hasta el cáñamo, que es el cannabis, se lo utilizaba para sus fibras hacer sogas. Y esas sogas muy fuertes que se usaban en la navegación, ¿no? Los marineros lo usaban. Cuando no existían fibras sintéticas. Así que, como verán, esta planta, yo no la voy a demonizar. Tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas. Todo es como se lo usa y qué se usa de ella. Porque tiene distintos principios activos. ¿Sí? Cuando escuchan hablar de aceite, ¿Sí? El aceite de esta planta, ¿Sí? El aceite de cannabis, no existe un solo aceite. El principal, el que está aprobado para uso médico, es el que tiene canabidiol. ¿Sí? O sea, que el principio activo que tiene, como la planta tiene distintos, es el canabidiol. ¿Sí? Este principio activo está aprobado para el uso en pacientes con epilepsia refractaria y es útil. No es psicoactivo. No tiene nada que ver con la sustancia, ¿Sí? Que tiene también la planta, que es psicoactiva y que provoca, digamos, los efectos a nivel de la conducta más conocidos por todos. Me van a disculpar que no puedo hablar, digamos, concretamente, porque si no, muy probablemente YouTube este video me lo baje. Hay ciertas cosas que en YouTube no le agrada que uno diga, ciertas palabras que mencione, ¿Sí? Así que, bueno, hasta ahí supongo que van entendiendo. Principio activo canabidiol, ¿Sí? De esta planta cannabis más conocida en otros ámbitos por la María u otras cosas, ¿No? Bueno, que se utiliza también sus hojas, sus flores para principios recreativos, pero ahí la sustancia que se usa no es el canabidiol, es el THC, que es otra sustancia que tiene esta planta y esa es la que provoca los efectos más buscados, digamos, como con fines recreativos, vamos a llamarlo, y que tiene muchas desventajas, aunque los que les agrada no les guste que yo lo diga. Daña neuronas, el consumo prolongado, daña el ARN, es decir, el material genético de la persona, sobre todo, el que está en los machos, digamos, yo hablo así porque soy veterinario, ¿No? En los machos, o sea, en el hombre, daña los espermatozoides, por lo tanto, esa descendencia, ¿Sí? Que va a ser engendrada con esos espermatozoides va a tener problemas. Y en las hembras o en las mujeres, si estamos hablando de humanos, daña el material genético que está dentro de los óvulos, con lo cual, su descendencia va a estar afectada, ¿Sí? En distintos grados, ¿Sí? A veces pueden tener un déficit de atención, el chico, a veces puede ser, digamos, tener cosas más graves, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, hablamos entonces de la parte benéfica, de la sustancia benéfica que tiene esta planta cannabis, que es el cannabidiol. El problema es que no existe una sola planta de más. Hay variedades de esta planta cannabis y, por supuesto, la que se seleccionó genéticamente, incluso se la modificó para que tenga más de este principio activo, no es la misma que cualquiera puede plantar en su jardín, para que me entiendan, ¿Sí? Que llaman autocultivo. Entonces, si yo agarro cualquier planta de cannabis, no voy a tener este principio en la concentración adecuada y mucho menos voy a tener la tecnología para macerar en el aceite, la cantidad de horas necesaria, con la presión necesaria, la temperatura necesaria, o sea, no es para cualquier legua, o sea, no es agarrar la plantita y mezclar en aceite y listo, ya está. Y es lo que hacen muchos y lo venden. Y están ganando muy bien, pero están haciendo mucho daño, tanto a la planta en sí, a la parte útil de la planta, como a la gente que no obtiene los beneficios reales. Además, vuelvo a repetir entonces, para obtener este principio activo, no es cualquier planta. La planta más común, más divulgada, está modificada genéticamente, pero para el otro principio activo, en Canadá, sobre todo, hicieron la modificación para obtener el aceite medicinal. La gente que, digamos, cultiva lo que está prohibido, que es la otra sustancia, THC, que es la adictiva, bueno, también modificó genéticamente sus plantitas para que tengan más este principio activo, que no tiene nada que ver con los beneficios obtenidos con el aceite medicinal. Si bien se puede utilizar un aceite con THC para pacientes terminales, porque aumenta el apetito, digamos que mejora el humor, ¿sí? Y como es un paciente terminal, bueno, que sea adictivo no le va a traer mayores consecuencias. Entonces, las plantas que podemos llegar, o las semillas de planta que llegamos a conseguir en el mercado non santo, no van a tener mucho principio activo del medicinal, van a tener mucho de este, del THC, que es el adictivo, con lo cual no vamos a obtener los beneficios. Por eso, el tema del autocultivo que las madres que tienen chicos epilépticos, habría que explicarles todo esto. Las plantas a las que ellas tendrían que tener acceso no es la que consiguen en el mercado negro, es la variedad modificada genéticamente para producir el cannabidiol en cantidades suficientes, que sobre todo es una variedad que se obtuvo en Canadá. ¿Sí? Así que, no cualquiera puede fabricar el aceite en la cocina de su casa por varios motivos. Primero, porque no tiene acceso a la planta que tiene el principio activo en cantidad suficiente. Segundo, porque no tiene la tecnología, no es poner el aceite y machacar las hojitas, ¿sí? Para que me entiendan. Hay muchos factores que influyen el tipo de aceite, la cantidad de hojas, la concentración que tienen esas hojas, la temperatura, el tiempo. Entonces, ni alguien con conocimientos, si no tiene la tecnología, que no es impresionante, pero hay que tener un pequeño laboratorio, lo puede hacer. Entonces, por favor, yo sé que muchas veces hay enfermedades graves, que uno está desesperado, como los tumores malignos, no voy a decir la palabra tampoco porque a YouTube no le gusta, parece que da miedo, existe y bueno, pero bueno, y que van a estos, digamos, estas panaceas que le venden de este aceite milagroso, que vuelvo a repetir, puede aliviar el dolor, puede aumentar el apetito, pero tiene que tener la concentración y la sustancia adecuada. La plantita tiene distintas sustancias y no todas son las benéficas. para que me entiendan. Así que no, por favor, más allá de que decidan consumirlo o no, yo no voy a entrar en eso, no voy a dar mi opinión personal sobre eso. Sí reconozco que para epilepsia refractaria el aceite con cannabidiol es muy bueno, para el resto no estoy de acuerdo, pero no importa eso. Lo que importa es que lo que consiguen en el mercado negro, si no es en la farmacia, no sirve. que pueda tener la plantita, la puede tener, pero no necesariamente va a tener el principio activo, puede tener o el otro principio activo y quizás ni siquiera tenga la cantidad suficiente, ¿sí? Entonces, no se dejen estafar. Esos son estafas. Y bueno, al que le gusta esto para usarlo de forma recreativa, yo no lo voy a condenar ni voy a dar mi opinión, pero por favor, no perjudique a la gente que necesita esta sustancia no para fines recreativos sino para fines medicinales, no son curativos, son medicinales, son paliativos o ayudan en el caso de dolores, de convulsiones, pero ustedes los que lo usan en forma recreativa se están aprovechando de esto y están usando a la gente que lo necesita con fines médicos para sus vicios, ¿sí? vamos a llamarlo de ese modo. Así que bueno, espero haberles abierto el panorama, no lo juzgo para nada, no es mi intención, mi intención es este video más que nada a la gente que lo necesita en forma medicinal, que no la estafen, ¿sí? Lo demás, bueno, el tiempo me dará o no la razón. Y bueno, cuando lo consumen en forma recreativa piensen que ustedes con su cuerpo pueden hacer lo que quieran, pero no es, hay un daño que no es en su cuerpo, es un descendencia, ¿sí? Y eso está comprobado. Les guste o no, es así. Así que, bueno, piensen en su descendencia también. Saludos y hasta el próximo.